Muy buenos días a todos. Buen día, doctora. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Hoy tengo el honor de presentarle a la doctora Laura Natalia Galeano. Ella es médica del Programa Nacional de Control del SIDA y TS Pronacida del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Especialista en Medicina Familiar, egresada de la Universidad Nacional de Asunción en el 2017. Tiene un diplomado en VIH SIDA y co-inspección VIH tuberculosis dictada por la Dirección Nacional de Estrategias de Recursos Humanos en Salud en el 2016. Bueno, doctora, queda a tu cargo el aula para que puedas dar tu presentación. Muy buenos días. Muy buenos días otra vez y muchas gracias por la invitación. Bueno, en esta mañana vamos a estar hablando de un tema muy importante que es la sífilis. Ronald, vos me vas a compartir entonces la pantalla, ¿verdad? Bueno, entonces el siguiente. Bueno, como ven acá, dice que la sífilis es un grave problema de salud pública en todo el mundo y también en nuestro país. El número de casos de infecciones va en aumento cada año según lo reporta la Organización Mundial de la Salud. Entre las regiones más afectadas, como pueden ver, se encuentra nuestra región. Se encuentra Sudamérica, además de África, China y el sudeste de Asia. Siguiente. Bueno. Siguiente otra vez, por favor. Ahí, siguiente. Estaba preparado como que para que yo vaya pasando, pero... En la región de las Américas se calcula que anualmente hay alrededor de 500.000 casos nuevos de sífilis en mujeres y algo similar también en los varones. Alrededor del 50% de las embarazadas con sífilis no tratada transmite la infección. Ese sigue siendo también nuestro problema acá en nuestro país, que a pesar de diagnosticar a las mujeres embarazadas con sífilis, no se trata y aún tenemos una alta prevalencia de lo que es llamada la sífilis congénita, que se produce a causa de la transmisión de la madre al feto durante la gestación o en el momento del parto. En el año 2017 hubo unos 24.600 casos de transmisión materno-infantil de la sífilis en el mundo. Siguiente, por favor. Bueno, acá vemos un gráfico de la tasa de incidencia del diagnóstico por sífilis en el Paraguay entre el año 2017 y el año 2021. Acá ustedes pueden observar cómo hubo un aumento prácticamente constante de los casos de sífilis, ¿verdad? Eso es lo que el PRONACIDA pudo evaluar, ¿verdad? Acá vemos un leve descenso en el año 2020, pero suponemos que eso fue a causa del COVID, ¿verdad? Porque en ese año no se realizaron todas las cantidades de pruebas. No es que disminuyeron los casos, sino que se realizaron menos pruebas de sífilis y de otras patologías, ¿verdad? Durante ese año. Entonces, aparentemente hubo un descenso, ¿verdad? Pero vemos cómo prontamente en el año 2021 siguió eso en aumento. Siguiente. Siguiente. Bueno, en esta tablita también podemos ver los casos de sífilis en mujeres embarazadas durante el año 2021. Vemos acá un número abajo de 144,877, que es el número de mujeres que acudieron durante el año 2021 a las consultas prenatales. De este número de mujeres que acudieron a las consultas prenatales, solamente 104,560, es decir, un 72% de las mujeres se realizaron las pruebas, ¿verdad? Lo ideal es que el 100% de las mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal se realicen las pruebas. Porque también sabemos que hay un buen número de mujeres que directamente no acuden a las consultas prenatales, que tienen un control prenatal nulo y directamente llegan a los servicios para el parto. Si es que llegan o hay o existe también todavía en nuestro país, un más en el interior del país, un alto número de partos domiciliarios, ¿verdad? Entonces, con esas mujeres definitivamente no vamos a acceder a las pruebas, pero sería muy importante que el 100% de las mujeres que acceden a las consultas puedan pasar por el servicio denominado de consejería, ¿verdad? O sea, que en cada hospital de las 18 regiones sanitarias, desde la atención primaria de la salud, disponemos nosotros de las pruebas rápidas para la detección de lo que es el VIH, la sífilis y las hepatitis virales. Entonces, por eso es muy, muy importante que toda mujer en edad fértil y mujer en estado de gestación pueda realizarse las pruebas al acceder al servicio de salud pública. El siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, perdón, una antes, una antes. Antes. Bueno, ahí era. Antes que esa. Esa. Bueno, vimos que de las 144 mil mujeres que accedieron a los controles prenatales, teníamos que 104 mil 560 se realizaron las pruebas para sífilis. De esas que se realizaron las pruebas, nosotros tuvimos un registro de 2 mil 424 mujeres con sífilis positiva. Les hago hincapié en esta parte que digo registro, porque muchas mujeres se realizan las pruebas, pero no se registra, entonces nosotros no tenemos una manera de poder saber muchas veces. A veces tenemos todavía lamentablemente lo que se denomina el subregistro, ¿verdad? No tenemos registrado y sabemos que lo que no tenemos registrado no existe. Pero entre las que se hicieron las pruebas y las que se registraron, tuvimos 2 mil 424 mujeres. Es decir, un porcentaje de 2.3 por ciento de mujeres que dieron reactiva a la sífilis. Siguiente, por favor. Vamos a ver a su vez que de estas siguientes, por favor. Se quedó ahí, creo, en la pantallita. No sé si me escuchas, Ronald. Sí. ¿Se me está escuchando, mami? Hola. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Bueno. Se quedó nomás entonces ahí en la... congelada la pantalla. Ronald parece que no nos está escuchando. Sí. Hola. Bueno, ahí. Sí, ahí. Bueno, entonces dijimos recién que tuvimos 2 mil 424 mujeres que dieron un resultado positivo a las pruebas de sífilis. Entonces, a su vez, estas 2 mil 424 mujeres, solamente un poquitito más de la mitad recibió el tratamiento. Esa es otra gran brecha que tenemos nosotros en relación, o sea, a la sífilis en nuestro país. Hacemos el diagnóstico y luego nos quedamos otra vez cortos con una amplia brecha en el tratamiento. Entonces, muchas veces de nada sirve hacerle la prueba, tener el resultado positivo y no realizarle el tratamiento. Entonces, ahí vamos a seguir teniendo la transmisión materno infantil de la sífilis. Ustedes, como pueden ver acá, solamente casi el 52% de las mujeres se realizaron el tratamiento. El resto se fue a su casa con su diagnóstico de sífilis y su niño nació con sífilis congénita y tuvo que quedar en el servicio hospitalizado durante 10 días para recibir la penicilina. Acá podemos ver un poquitito a nivel país, los casos de sífilis. Vemos que en la región central, que es donde la mayoría de nosotros estábamos, los servicios que estábamos trabajando, tuvimos 831 casos. Que sumados a lo de capital, que es 514, casi ya la mitad están repartidos entre central capital y alto Paraná, que también tiene un gran número de casos de sífilis. Entonces, ahí ya nosotros hacemos lo que es la mitad prácticamente de los casos de sífilis en el país. Acá en central, en capital, donde tenemos acceso al laboratorio, donde tenemos los reactivos, tenemos el tratamiento, tenemos los servicios de salud más cercanos, ¿verdad? Aún así, tenemos toda esta cantidad de casos. Si bien es verdad que tenemos mayor población, ¿verdad? Pero tenemos más infraestructura, más cantidad de personal para poder erradicar esta enfermedad tan grave, que es un problema tan grande de salud pública en nuestro país y en el mundo. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo debemos hacerle frente a la sífilis? Entonces, debemos saber la causa de la infección, cómo prevenir, cómo hacer el diagnóstico y cómo tratarla, como en la mayoría de las enfermedades, ¿verdad? Tenemos estos pasos a seguir. Siguiente. ¿Cómo identificamos la causa de la infección de la sífilis? Bueno, la sífilis sabemos que es una infección crónica generalizada. ¿Por qué decimos generalizada? Porque afecta a la larga a todos los órganos del cuerpo, desde el cerebro hasta la piel, hasta el aparato cardiovascular, el sistema músculo esquelético, ¿verdad? La sífilis más avanzada puede cronificar y puede afectar a todo el organismo. Es una bacteria, por eso el tratamiento es con un antibiótico, que es la penicilina. Se transmite generalmente por vía sexual, ¿verdad? O sea, es una enfermedad de transmisión sexual que se transmite por las úlceras infecciosas presentes en los genitales, el ano, el recto. También puede ser en la mucosa bucal. La sífilis también se transmite por sexo oral, como muchas de las otras enfermedades de transmisión sexual. Después, aparte de la transmisión sexual, tenemos la transmisión vertical, que es la que es, bueno, todas son importantes, ¿verdad? Pero en la vertical es donde nosotros tenemos que hacer énfasis en la prevención de la transmisión materno-infantil de esta enfermedad y lograr con nuestra acción traer al mundo un niño sano, ¿verdad? Colaborar en eso, en que al mundo llegue un niño sano y no un niño enfermo de sífilis congénita. Entonces, la transmisión vertical es la transmisión de la madre al hijo, como ocurre en el VIH, como ocurre en las hepatitis virales también. Esta enfermedad se caracteriza por episodios activos separados por periodos de latencia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay periodos donde hay manifestaciones clínicas. Hay signos y síntomas de esta enfermedad, pero hay otros periodos donde no encontramos ninguna manifestación clínica. Y la única forma de identificar esta enfermedad o de diagnosticar esta enfermedad es con las pruebas, ¿verdad? Que tenemos nosotros, como les dije, recién distribuidos en las 18 regiones sanitarias en todos los servicios de salud. Bueno, el periodo de incubación de esta enfermedad es de aproximadamente dos a seis semanas desde que la persona tuvo contacto con una persona con la infección. Después de dos a seis semanas empiezan a manifestarse los primeros signos o síntomas de la enfermedad que vamos a ir hablando dentro de un ratito. Siguiente, por favor. ¿Cómo prevenimos esta infección? Como todas las enfermedades de transmisión sexual, se puede prevenir con el uso correcto y uniforme del preservativo, desde el inicio hasta el final de la relación íntima. Con una detección temprana para evitar que se siga transmitiendo para que la persona que tiene esta infección se pueda tratar y no siga transmitiendo a su pareja o a sus parejas sexuales, ¿verdad? También es importante para prevenir esta infección el tratamiento adecuado y oportuno para cortar la transmisión. Más adelante vamos a hablar de esto más profundamente, pero ya les doy un adelanto que el tratamiento adecuado y el más correcto es la penicilina. Y en el caso de las mujeres embarazadas es el único medicamento, el único tratamiento que previene la transmisión materno infantil de la sífilis. Y oportuno significa, en el caso de las embarazadas, que el tratamiento debe iniciarse por lo menos 30 días antes del parto. Después de eso ya no es un tratamiento oportuno, estaríamos llegando tarde al tratamiento y el niño que va a nacer va a ser un niño con sífilis congénita. Bueno, acá tenemos un esquema un poquito así didáctico para poder ver en los estadios las etapas de la sífilis, que es muy importante. La sífilis se divide en dos grandes etapas, que es la sífilis temprana, que es la sífilis que aparece hasta un año de haber adquirido la infección. Y la etapa tardía es la que aparece después de, o sea, de más de un año de haber adquirido la infección, incluso hasta 10 a 15 años donde pueden haber las manifestaciones de la sífilis terciaria. Entonces, en la etapa temprana tenemos la sífilis primaria, que es donde lo que es más característico es la aparición del chancro, ¿verdad? Que es una lesión como una úlcera, ¿verdad? Que tiene una característica que es al palpar es duro, es elástico, no duele, no pica, y muchísimas veces, la mayoría de las veces pasa desapercibido. Muchas veces el varón tiene eso debajo del prepucio y al no examinarse durante la higiene o al no retraer el prepucio, no ves, ¿verdad? Porque no le pica, no le duele. Y en las mujeres aún es mucho más difícil el diagnóstico porque muchas veces está en la pared de la vagina, ¿verdad? Incluso en el cuello uterino, y ahí solamente con una especuloscopía vamos a poder ver. O si no, no vamos a poder ver estas lesiones, ¿verdad? Después tenemos la sífilis secundaria, donde ahí sí es un poquito más frecuente que la persona venga a consultar por las manifestaciones que presenta, porque presenta lesiones en la piel, como ronchas, por ejemplo, ¿verdad? El paciente viene y dice, ay, tengo una alergia, no sé a qué, ¿verdad? Y nosotros ahí tenemos que examinar correctamente, y donde vamos a ver más frecuentemente estas lesiones son, puede haber en las mucosas, y también en la palma de manos, y la planta de los pies. Es muy característico estas máculas eritematosas, estas erupciones que vamos a ver imágenes un poquito más adelante, son muy características que estén en la palma de la mano y en la planta de los pies. Y después tenemos la etapa latente temprana, ¿verdad? Y la latente tardía también, que es la después de un año, donde es asintomático. No tenemos ninguna manifestación clínica, y solamente vamos a poder diagnosticar o determinar por la serología positiva, ¿verdad? Después tenemos la etapa tardía de la sífilis, donde ahí ya tenemos una, como les dije hace rato, un abanico de manifestaciones clínicas en todos los órganos del cuerpo, ¿verdad? También ahí tenemos la muy conocida neurosífilis, ¿verdad? Que es también más característico en los pacientes inmunodeprimidos. Los pacientes, por ejemplo, con VIH, incluso en etapas tempranas de la enfermedad, pueden tener neurosífilis. Por eso que es muy importante, ¿verdad? Realizar la punción lumbar también, para poder diagnosticar correctamente esta patología, porque a ella no nos va a servir la penicilina intramuscular. A ella el tratamiento tiene que ser en forma parenteral, en forma endovenosa, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, acá hay un cuadrito, es un poquito, es prácticamente lo que veníamos diciendo hace rato. Está un poquito más desarrollado nomás, ¿verdad? Habla de las lesiones, ¿verdad? En la sífilis primaria, como les dije recién, el chancro, en la sífilis secundaria, las erupciones mucocutáneas, maculopapulares, los que les dije que era más frecuente en palma de manos, planta de pies, después que viene la parte de la latente temprana y tardía, y la terciaria, donde después de 15 a 30 años, los pacientes pueden tener las manifestaciones cutáneas, óseas cardiovasculares y neurológicas. En esta etapa terciaria también es muy característico lo que se conoce como gomas sifilíticas, ¿verdad? Donde hay unas lesiones características que van a ver también ahora más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, esto es prácticamente lo mismo que les venía diciendo, son esquemas nomás como para que vayan fijando, ¿verdad? En donde aparece la sífilis primaria en boca, o sea, en mucosa y en la parte genital. La secundaria en toda la piel y la terciaria en diversos órganos. Siguiente. Siguiente. Ahí. Bueno, acá vemos la lesión. Puedes pasar nomás. Ah, la anterior. Bueno, en la anterior se vio la úlcera genital, ¿verdad? Que es el chancro, que es lo más característico en el pene, en la mucosa vulvar, también, como les dije, puede aparecer en la región anal, incluso en la mucosa bucal. Siguiente. Ahí se ve el chancro duro, que esto ya es así bien exagerado como para poder. A veces no se ve así de esta manera. Obviamente que si se ve así no va a pasar desapercibido, ¿verdad? A veces es un poco más pequeño, ¿verdad? Depende de la inmunidad del paciente, depende de muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, como les dije hace rato, esto tiene una característica que es una consistencia como elástica a la palpación. Siguiente. Bueno, en la sífilis secundaria tenemos las manifestaciones mucocutáneas. La verdad que ya les dije hace rato es para ilustrar nomás así en más... Para que puedan ustedes ver, pasan nomás el siguiente. Siguiente. Ahí. Bueno, ahí estamos. Entonces, el diagnóstico de sífilis latente es con una persona que no tuvo tratamiento y las pruebas serológicas positivas, ¿verdad? Resultados negativos en el líquido cefalorraquidio y ausencia de manifestaciones clínicas de esta enfermedad. El proceso suele sospecharse por antecedentes de lesión. Cuando un paciente va a la consulta, le tenemos que interrogar bien, preguntar bien y ahí puede llegar a decir, de acuerdo a la confianza que uno encuentre con el paciente y a la forma también que tenga de interrogar, ¿verdad? Entonces, ahí puede reportarnos que tuvo en algunos meses atrás o incluso un año atrás, ¿verdad? Este tipo de manifestaciones que ya estuvimos conversando. Entonces, la duración también depende para poder... Nosotros van a ver que es muy importante que nosotros podamos, como profesionales de salud, poder en primer lugar diagnosticar, en segundo lugar estadificar, saber en qué estadio de la sífilis puede estar nuestro paciente, ¿verdad? Muchas veces esto no es posible, ¿verdad? Porque el paciente a veces no te cuenta todo o no recuerda o no sabe, ¿verdad? Pero muchas veces, entonces, ahí nosotros tenemos que... Si no encontramos ninguna manifestación clínica, tenemos que encasillarle a nuestro paciente como en el estadio de sífilis latente, de duración desconocida, ¿verdad? Cuando no podemos llegar al diagnóstico concreto. Y es muy importante que podamos saber esto para el momento del tratamiento. Van a ver eso en breve. Siguiente. Bueno. Acá, como dijimos recién, la latente temprana es el primer año después de la infección, en tanto que la tardía es más de un año. El treponema pallidum puede aparecer en forma intermitente en la sangre durante la fase de latencia, ¿verdad? A veces el paciente puede tener un diagnóstico incluso hasta negativo, ¿verdad? Por eso es importante los controles frecuentes. Y después se puede reactivar esto si el paciente no tuvo ningún tratamiento. Siguiente. Acá vemos en la sífilis terciaria lo que les dije recién, las gomas sifilíticas. Miren qué feas son estas lesiones. Son como granos, granulomas así, grandes, feos. Y esto mismo que se ve reflejado en la piel puede estar en el hueso, puede estar en pulmón, puede estar en aparato cardiovascular. En diversos órganos pueden aparecer estos mismos gomas sifilíticos trayendo las consecuencias propias del órgano de donde se instala. Y a veces puede pasar la siguiente imagen. Antes de esa había otra. Ahí está. Las dos. Bueno. Esa y la otra. Ahí. Que se ve en el cuello. Entonces a veces cuando aparecen en los órganos internos, muchas veces da manifestaciones clínicas. Por ejemplo, paciente puede confundirse que es un paciente que tuvo una CV, un paciente que es epiléptico, o un paciente que tiene otros problemas cardiovasculares y resulta que nadie le pidió una prueba de sífilis y era una manifestación de la sífilis lo que estaba teniendo. A la sífilis también se le conoce como la gran simuladora porque simula muchas enfermedades y resulta que es sífilis y con un tratamiento de penicilina se puede curar. Siguiente, por favor. Entonces vemos acá como en todas las patologías, verá que para llegar a un diagnóstico es necesario realizar más de una prueba al paciente. En primer lugar el interrogatorio que nos va a llevar a realizar la historia clínica, elaborar una historia clínica bien completa con todos los datos del paciente y al tratarse de una enfermedad de transmisión sexual también debemos interrogar sobre las parejas del paciente, incluso sobre los niños pequeños, ¿verdad? O los niños que tuvo, si tuvo algún problema alguna vez, si tuvo un parto domiciliario, si el niño presenta alguna malformación, todo eso es muy importante interrogar cuando en el momento de encontrar una enfermedad de transmisión sexual porque puede ser que esto ya sea de embarazos anteriores y los otros niños ya tengan la enfermedad, ya sea sífilis, VIH o hepatitis B, ¿verdad? Después un examen físico completo es muy importante y debemos sí o sí examinar. Al hablar de enfermedad de transmisión sexual, el examen físico debe ser en la zona genital, en la zona anal y en la zona bucal. No debemos desconocer esto, no podemos obviar hacer este examen físico completo en el caso de estas patologías. También son importantes, por supuesto, las pruebas de laboratorio y los exámenes radiológicos para poder llegar a un diagnóstico preciso. Bueno, nosotros tenemos como pruebas diagnósticas para sífilis, dividimos en dos grandes tipos de pruebas, ¿verdad? Las pruebas treponémicas, que son los test rápidos que nosotros tenemos para la sífilis, la FTA-ADS y la TPH-A y ELISA, ¿verdad? Las pruebas treponémicas son donde se puede ver el treponema, ¿verdad? Esos son nuestros test rápidos que nosotros tenemos distribuidos. Y después tenemos las pruebas no treponémicas, que son la BDRL y la RPR, que ya nos sirve más bien para el seguimiento y para la confirmación también, ¿verdad? La BDRL completa del diagnóstico. Pero una vez que nosotros hicimos un test rápido para sífilis, nosotros no podemos volver y sale positivo en la siguiente consulta, no podemos volver a hacer otra vez un test rápido, porque aunque el paciente se haya hecho el tratamiento, probablemente nos va a seguir saliendo positivo. Para el seguimiento del paciente, ya debemos hacerle los test no treponémicos, que es la VDRL o la RPR, que a nivel ministerial también disponemos. Entonces, para una mujer embarazada que acude a un servicio de salud, ya sea en atención primaria de la salud o en algún centro de salud hospital, lo primero que le hacemos en el servicio es nuestro test rápido. Sale positivo, ya se le toma muestra para VDRL para poder después ir haciendo el seguimiento, ir evaluando si es que nuestro tratamiento funcionó o no funcionó. Y ya en ese momento, luego de mi test rápido, yo ya le inicio el tratamiento. Yo no voy a esperar a tener el resultado de VDRL, a confirmar nada. En una mujer embarazada, nosotros tenemos una carrera contra el reloj. Nosotros debemos iniciar el tratamiento lo antes posible, sin perder el tiempo. Y después se verá si se confirma, si no se confirma, si había sido que ella tenía luego, que ella se trató en otro momento. Pero no debemos, por favor, les pido que recordemos esto, que en una mujer embarazada no debemos perder la oportunidad de hacerle el diagnóstico. Y en ese mismo día que realizamos el diagnóstico, iniciarle su tratamiento. La paciente no puede ir de nuestro servicio sin haber iniciado el tratamiento para sífilis. ¿Por qué? Porque sabemos que cada persona tiene diferentes realidades, ¿verdad? Y diferentes grados de instrucción, ¿verdad? Hay una persona que yo le puedo decir, mira, vos tenés que venir otra vez mañana para poder hacerte la otra prueba e iniciarte tu tratamiento. Pero hay otras personas que no van a poder venir mañana. Uno porque a veces no le da importancia, otro porque se le dificulta, porque vive lejos, porque ese día apenas consiguió para su pasaje para poder venir a hacerse la prueba y yo le voy a mandar otra vez a su casa sin tratamiento. Le dejó a su hijito en el vecino. Miles de problemas que puede tener una persona, ¿verdad? Entonces nosotros como profesionales de salud debemos barajar todas esas posibilidades y no debemos perder la oportunidad de tratamiento, por favor. Si hoy ustedes se acuerdan de eso al final de esta charla, para mí ya va a estar, voy a sentirme ya realizada, ¿verdad? Ya va a valer la pena esta charla. Siguiente, por favor. Vamos a pasarnos más a la siguiente. Esto ya es un poquito también hablando de las pruebas. Bueno, es lo mismo. Vamos a ir al diagnóstico de sífilis ahí. Toda mujer embarazada entonces debe ser analizada serológicamente con la prueba para sífilis. Y también les quiero agregar, ya que para no perder esta oportunidad, en la primera consulta prenatal la mujer se debe testear para sífilis, para VIH y para hepatitis B. Esas son las tres enfermedades de transmisión sexual que debemos hacer el diagnóstico o descartar, ¿verdad? En una mujer embarazada. En lo posible, en la primera consulta prenatal. ¿Cuándo tiene que ser esta primera consulta prenatal? En el primer trimestre de embarazo. Lo ideal es antes de las 13 semanas de gestación, ¿verdad? Sabemos que no siempre es posible, ¿verdad? Que no todas las mujeres acuden en forma temprana, desde el momento que supieron que estaban embarazadas, ¿verdad? A veces postergan esa consulta por diversos motivos, como les dije hace rato, ¿verdad? Bueno, entonces hacemos en esa primera consulta prenatal las pruebas. Sale todo negativo cuando debemos volver a repetir. Entre las 28 y 32 semanas de gestación se repiten las pruebas. Y en el momento del parque, ¿verdad? Entonces son los tres momentos que debemos realizar la prueba. También les pido, por favor, que recordemos que si una mujer es atendida en el servicio, ya sea por un mortinato o por un aborto, también deben realizarse las pruebas. Entonces también es importante porque a lo mejor la causa de esta muerte fetal o la causa del aborto fue la sífilis, ¿verdad? O el VIH o la hepatitis, ¿verdad? Entonces es importante también hacerle las pruebas, hacer el diagnóstico y realizarle este tratamiento a la mujer para, porque sabemos que probablemente una mujer que tuvo un aborto o un mortinato generalmente enseguida busca otra vez quedarse embarazada y va a pasar por la misma situación si es que no le tratamos. Entonces es importante tratarle a la mujer y tratarle a su pareja. Estas enfermedades de transmisión sexual, ustedes también deben saber que es muy importante el tratamiento en pareja, porque si no, muchas veces va a ser en vano tratarle a la mujer y no tratarle a su pareja porque va a volver a reinfectarse. Bueno, entonces esto es en caso de que sea negativo, hacemos en estos tres momentos. En caso de que sea positivo, ¿verdad? Después se le hace el seguimiento ya con BDRL. Le vamos viendo la titulación si una mujer acude al consultorio, se hace la prueba y tiene una BDRL, por ejemplo, uno en 16. Después entonces yo le vuelvo a hacer las pruebas para poder ir viendo si va disminuyendo la titulación, va disminuyendo a uno en 8, a uno en 4. Así le vamos haciendo la prueba una vez al mes hasta el momento del parto, ¿verdad? Hasta el momento del parto le vamos haciendo las pruebas para poder ver si es que nuestro tratamiento resultó, ¿verdad? Bueno, entonces el siguiente, por favor. Bueno, entonces vemos que la sífilis no complicada puede curarse fácilmente con antibióticos. Sin embargo, si no se trata con el antibiótico que es la penicilina, sin embargo, si no se trata, la enfermedad persiste durante años y causa graves problemas de salud, como dijimos hace rato, ¿verdad? En las gestantes, la OMS recomienda el inicio de tratamiento inmediato luego de cualquier prueba de sífilis positiva, ya sea treponémica o no treponémica y posteriormente se realiza la prueba confirmatoria, ¿verdad? Entonces ya con esa primera prueba ya se inicia el tratamiento. Disculpen. Fabia, por favor. Disculpenme acá, estaban hablando, disculpenme. Bueno, entonces, siguiente, por favor. Bueno. Bueno, entonces acá, como les dije en un principio que debíamos saber el estadio clínico de la sífilis, les dije que era muy importante para el esquema de tratamiento, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros logramos identificar una paciente con sífilis, logramos clasificarla en qué estadio probablemente está esta paciente o este paciente, ¿verdad? Si es una sífilis primaria, es una sífilis secundaria, o es una sífilis latente precoz, es decir, el paciente adquirió esta infección hace menos de un año, el tratamiento es con penicilina benzatínica de 2.400.000 unidades intramusculares, una única dosis, pero si la paciente está en una sífilis latente tardía o una sífilis terciaria, el tratamiento es con tres dosis de penicilina, una dosis semanalmente durante tres semanas. Y como se fijan ahí, ahí dice o duración desconocida. Como les dije hace rato, muchas veces, la mayoría de las veces, nosotros vamos a diagnosticar una sífilis en un estadio de duración desconocida. No vamos a saber cuándo la paciente adquirió la infección. Entonces, en ese caso, el tratamiento es tres dosis de penicilina, uno por semana durante tres semanas. El lunes uno, el lunes ocho, el lunes quince, por ejemplo. Ahora, por decir así una fecha. No son cuatro dosis, no son cinco dosis, no son seis dosis, que yo ya vi muchos profesionales de la salud, médicos que le tratan. No, dice la VDRL es muy alta. Tiene que recibir cinco dosis, seis dosis. No es así. No es por el número de dilución, o sea, de la titulación de la VDRL que se hace el tratamiento con más cantidad de dosis o menos cantidad de dosis. Es por la clasificación en el estadio clínico. Está en una sífilis latente, o sea, perdón, en un estadio temprano de la sífilis, hasta un año es una dosis. Más de un año son tres dosis. Eso es lo que ustedes tienen que, también es importante que les quede esto bien esta mañana, ¿verdad? Porque se habla mucho de que hoy en día se confunde, ¿verdad? Hoy en día es una única dosis. Es una única dosis ¿cuándo? Cuando se diagnostica en esta fecha, en esta menos de un año, ¿verdad? Y la neurosífilis, ya que el tratamiento ya no es con penicilina benzatínica intramuscular. El tratamiento ya es con penicilina cristalina en forma endovenosa, ¿verdad? Ya es 18 a 24 millones de unidades por día, ¿verdad? Entonces ya es diferente el tratamiento durante 14 días. Y el diagnóstico también es diferente. Como les dije hace rato, el diagnóstico se hace con una punción lumbar. Siguiente, por favor. Bueno, acá vemos que tenemos otros tratamientos alternativos a la penicilina, ¿verdad? En caso de que el paciente sea alérgico. Pero como les dije hace rato, en las gestantes, el único tratamiento adecuado es la penicilina. Porque es el único que atraviesa la barrera placentaria. Los otros no. Entonces, si la mamá tiene alergia a la penicilina, le vamos a hacer a lo mejor el tratamiento con otra droga, pero no vamos a estar previniendo la sífilis congénita. Y el niño va a tener que recibir el tratamiento de sífilis congénita, ¿verdad? Entonces, las reacciones alérgicas son muy escasas, ¿verdad? Casi no tenemos nosotros reportes de reacciones alérgicas. Si bien existen, es verdad, existen, ¿verdad? Pero bueno, por eso se recomienda tener por lo menos en la urgencia, oxígeno, ampollas de adrenalina, ¿verdad? En el servicio de salud donde se va a aplicar siempre que haya una eventual alergia a esta droga, ¿verdad? Y recordar también, como les dije hace rato, que el tratamiento siempre, siempre debe realizarse en pareja. Es muy importante para evitar la reinfección. Siguiente, por favor. Bueno. Entonces, hablando más específicamente de la sífilis ingestante, ¿verdad? Decimos que cuando una mujer embarazada es infectada por el treponema pálidum, que es el treponema de la sífilis, y no está tratada o está tratada inadecuadamente, la infección se puede transmitir al feto a través de la vía transplacentaria, ocasionando lo que se llama la sífilis congénita, que en muchas ocasiones provoca aborto, muerte fetal, parto prematuro, o infecciones muy graves en los neonatos, que podrían ser totalmente prevenibles con un tratamiento de fácil acceso, de bajo costo, incluso en los servicios de salud. Es gratuito, ¿verdad? En los servicios de salud del ministerio es gratuito, ¿verdad? Y es que es la penicilina, pero en caso de que una paciente acuda a un servicio privado, ¿verdad? También es un antibiótico que es muy barato y que es muy fácil. También el tratamiento en una mujer con sífilis van a ser tres dosis, si es que está en el estadio que hablamos hace rato, o una dosis. Sin embargo, si el niño nace con sífilis congénita va a quedar diez días en el servicio recibiendo penicilina por una vía parenteral, que es la vía endovenosa. Sabemos que eso es más riesgoso, ¿verdad? Porque un niño puede adquirir alguna infección intrahospitalaria, una flevitis, y saben lo que es un recién nacido con una vía, ¿verdad? Es mucho más complicado y que sí que podíamos haber prevenido diagnosticando y tratando a la madre. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros como profesionales de salud o los profesionales de salud deben ser capaces de identificar las manifestaciones clínicas de la sífilis, ¿verdad? Podemos pensar en sífilis, sospechar sífilis y descartar haciendo una prueba, ¿verdad? Clasificar en etapas, interpretar los resultados de las pruebas, definir el diagnóstico, la evolución y el monitoreo de la respuesta terapéutica. Si nosotros cumplimos con todos estos pasos, vamos a estar logrando nuestro objetivo, que es la erradicación de la sífilis congénita. Debemos disminuir, por lo menos, ¿verdad? Porque estamos todavía muy lejos de lo que a nivel mundial se pide sobre la sífilis, ¿verdad? Entonces, por eso, no solamente con el diagnóstico. Como vimos hace rato en los números que les mostré del 2021, muchas veces llegamos al diagnóstico, pero después nos quedamos cortos en el tratamiento. Y además del tratamiento, debemos seguir evaluando y monitoreando al paciente para poder ver la respuesta terapéutica. Desde que ingresa hasta que el paciente se cura, es nuestro paciente, ¿verdad? Debemos, tenemos que volver a citarle, ¿verdad? Para poder seguir controlándole. Lo mismo que al recién nacido. Un recién nacido expuesto a la sífilis, es como el VIH también. Tenemos que seguir los controles hasta los dos años de vida, al menos, ¿verdad? Debemos seguir controlándole hasta poder ver que no tiene ninguna manifestación clínica. Entonces, se debe priorizar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento en las gestantes y las parejas sexuales con sífilis, especialmente en atención primaria de la salud. Ahí es donde ya deberíamos diagnosticar y tratar. La notificación de las mujeres embarazadas con sífilis en nuestro país es de notificación obligatoria e inmediata. Un caso de sífilis debemos, sabemos que debemos notificar en forma obligatoria e inmediata. Siguiente, por favor. Bueno, a modo de conclusión. Creo que no se ve en la pantalla. Ahí está. La prevalencia de sífilis adquirida, entonces, en nuestro país es elevada y más frecuentemente en los más jóvenes. En el rango etario de 15 a 49 años es donde más se ven las enfermedades de transmisión sexual y más aún entre 15 y 32 años de vida, que es donde más tienen actividades sexuales los jóvenes, ¿verdad? Hoy en día, el inicio sabemos que es más precoz de las relaciones íntimas. Por eso es que debemos ya hacer esta prevención. A veces ya desde las escuelas, ¿verdad? Debemos hablar sobre estos temas de enfermedad de transmisión sexual. Como dijimos la otra vez, ¿verdad? Muchas veces las mujeres, las niñas que se inician sexualmente están preocupadas en no quedar embarazadas, pero se olvidan de lo que es la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, es fundamental mejorar el acceso al testeo y tratamiento enfocado a las personas adolescentes y jóvenes en nuestro país. Aún existe una amplia brecha en la atención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento a las embarazadas. Y está en nuestras manos como profesionales de salud a cortar estas brechas que existen, ¿verdad? Aún en nuestro país. Creo que ahí terminamos la presentación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por tu presentación. Vamos a darle la posibilidad a los participantes de que, si tienen alguna pregunta, activen sus micrófonos respectivos para poder efectuar. Si tienen vergüenza de hablar, a lo mejor pueden escribir en el chat también. Ahora ya pueden habilitarse. Gracias. 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 Hola, buenos días. Yo soy la doctora Julia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Muy bien. ¿Y usted? Un gran gusto escucharte. Genial tu presentación. Te agradecemos muchísimo este tiempo que nos regalaste. Gracias, doctora. Y lo que quería decirte. ¿Cómo lo ideal para una mujer es llegar al embarazo preparada? Por eso estamos diciendo que las mujeres se tienen que hacer su estudio completo antes del embarazo. O sea, dentro de los cuidados preconcepcionales debería, ¿verdad? Esta mujer someterse a las pruebas de VIH, de sífilis, de hepatitis, de todo, ¿verdad? Y saber cómo eso estaba. Y después, si no tiene, bueno, continuar con eso, pero ver todo. Ver cómo está en general, si tiene alguna ITS que se puede tratar. Pero todo eso es lo que estamos preconizando. Incluso, ¿verdad? En la norma de atención prenatal está eso, ¿verdad? Dice que hay que hacer el diagnóstico y el tratamiento en la primera consulta. La primera consulta es muy importante. De hecho, hay una resolución de primera consulta donde dice, ¿verdad? Que las pacientes tienen que ser revisadas con minuciosidad. Y hay una resolución. Que cada servicio tenga su consultorio de primera consulta. Las de seguimiento para la embarazada, más poco tiempo. Pero por lo menos, la primera consulta tiene que servir para que la paciente pueda hacerse sus pruebas. Y como usted dice, que si se sabe que esa paciente le salió positiva para la sífilis, pues hacer el tratamiento inmediato. Y algo que usted también hizo énfasis en tratar la pareja, porque ese problema tenemos. Todo el mundo no quiere tratar la pareja. La pareja no se quiere tratar. Muchas veces. O muchas veces la pareja no está con ella. Y le dije, ya me hice, ¿verdad? Y no era cierto. Y ¿cuál es el, cuál, qué es lo que puede hacer una persona para evitar este problema? Eso es la pregunta. Para que todos sabemos, pero quizás que vos estás tratando con todas estas pacientes. Puedes decirnos, ¿qué, qué es lo que podemos hacer realmente y cómo podemos implementar eso? Bueno, en primer lugar, como, gracias doctora, gracias por tu palabra y por tus acotaciones que realmente son así. Es muy importante también lo que recalcas, ¿verdad? Y bueno, mira, lo más importante acá, como les dije ya la otra vez, es esa relación de profesional de la salud-paciente, ¿verdad? Cuanto el paciente tenga más confianza en nosotros es donde más va a acceder a todo lo que nosotros le decimos, ¿verdad? Va a acceder a hacerse las pruebas, va a acceder a hacerse el tratamiento, porque va a tener esa confianza en nosotros y va a saber que lo que nosotros le estamos indicando es para su bien, ¿verdad? Todos sabemos que es un poquito más difícil esta área de las enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? En nuestro país todavía la gente tiene como más vergüenza, más pudor de hablar de estos temas. Entonces, eso es lo que dificulta, incluso en la pareja, ¿verdad? Muchas veces no se quiere hablar de esto por miedo. Sabemos que existe la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Donde a veces, no sé, una mujer va a la casa y le dice a su pareja, tengo tal o cual enfermedad y le puede dar una paliza, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es complicado, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que le recomendamos también muchas veces a las mujeres donde no hay caso para que su pareja acuda a la consulta, no hay caso para que venga para el tratamiento, entonces le decimos que utilice preservativo, ¿verdad? En la medida de lo posible, ¿verdad? Que use preservativo que le diga a su pareja hasta que vos no te vayas a tratar o hasta que vos no te vayas a hacer las pruebas, vamos a usar preservativo. Porque sabemos que las relaciones íntimas siguen, ¿verdad? Durante el embarazo, hasta incluso estadios ya más avanzados del embarazo. Entonces, esa es la manera, pero como les digo, o sea, siempre lo más importante es que el paciente pueda confiar en nosotros. De ahí ya tenemos ganado más del 50% del camino. Si yo le digo al paciente, toma, anda, hacete esta prueba, toma, después anda, trátate, no se va a hacer, no se va a hacer más si es un inyectable, ¿verdad? Si yo no le explico para qué es, no le explico las consecuencias que puede tener que no se trate, las consecuencias que eso va a tener en su bebé, ¿verdad? Sabemos que en la etapa del embarazo la mujer está más sensible, ¿verdad? Entonces, si ya le tocamos el tema de su bebé, todas las mujeres queremos traer al mundo un niño sano, ¿verdad? La gran mayoría al menos, ¿verdad? Entonces, tocarle un poco esa parte, esa sensibilidad, ¿verdad? De una manera y no juzgar, tampoco nuestro papel es juzgar, nosotros no podemos decir jamás como servidores públicos que somos o estemos en el privado. ¿Quién sabe qué hiciste? ¿Quién sabe dónde te metiste? ¿Quién sabe con quién andas? Eso es la vida personal de cada paciente. Entonces, nuestro trabajo no es juzgar eso, sí educar, ¿verdad? Sí educar, decirle, ¿verdad? Cómo es la manera de que uno adquiere esas enfermedades, qué podemos hacer para evitar esas enfermedades, ¿verdad? Nuestro papel es educar, asistir al paciente, pero no juzgar. Y la otra cosa, la otra pregunta es, ¿en cuál de las etapas ya es irreversible? ¿Y cuánto tiempo perdemos muchas veces para irnos y cuando ya no se puede hacer nada, ahí se acercan al servicio? Entonces, ¿en qué etapa de la sífilis cuando vienen a consultar ya es tarde? Y ya es en los estadios tardíos, ¿verdad? Ya después de un año, cuando tenemos las manifestaciones de la sífilis terciaria que dijimos, a veces puede aparecer 15 años después, pero como hablé yo, un paciente que es inmunodeprimido, eso puede acelerarse, ¿verdad? Esas complicaciones cardiovasculares, complicaciones neurológicas, hepáticas, ¿verdad? Entonces, ahí ya muchas veces es ya muy difícil, ya ahí ya se tiene que tratar ya las complicaciones de esta enfermedad. Ya no es con una dosis de penicilina que vamos a resolver como lo podíamos haber hecho al inicio, ¿verdad? Al inicio tenemos ese tiempo sagrado, digamos, ¿verdad? O sea, donde es tan sencillo el tratamiento, una dosis de penicilina, si es que el diagnóstico fue dentro del primer año luego de adquirir la infección, a nadie le pasa nada con un pinchacito en la nalga con penicilina, ¿verdad? Entonces, si nosotros perdimos esa oportunidad, entonces a veces ya en la etapa terciaria ya es prácticamente irreversible. Y también lo que es donde también llegamos tarde es cuando nace el niño con sífilis congénita. Ahí también llegamos tarde como servicios de salud, ¿verdad? Ahí ya no pudimos evitar esa transmisión materno-infantil y estamos muy tarde. Traemos un niño enfermo y saben todas las complicaciones que acarrea eso tanto a la familia como para el sector salud del país, ¿verdad? Entonces también eso es triste, pudiendo haberse evitado con una acción tan sencilla como es la aplicación de una dosis de penicilina en la mujer embarazada. Mucha gente dice que la penicilina produce mucha reacción. ¿Eso es cierto? No, doctora, no es así. Las personas, es como un mito, ¿verdad? Como conté la otra vez, yo en consultorio siempre indico para otras cosas también, ¿verdad? Para una faringoamigdalitis purulenta, para otras infecciones también se puede indicar la penicilina. O le pregunto al paciente, ¿sos alérgico a algún medicamento? Que siempre le preguntamos antes de indicarle una medicación y te dicen sí a la penicilina, ¿verdad? Incluso hace poco me reí porque un paciente me dice, nosotros de familia somos todos alérgicos a la penicilina y no existe tal cosa, ¿verdad? Pero sí, hay reportes de casos, pero muy aislados, ¿verdad? Yo estoy hace ocho años en el programa y hasta ahora escuché cuatro casos que tuvieron como una reacción alérgica, incluso leve, aparentemente a la penicilina. Otras cosas que pasan mucho es el miedo, ¿verdad? El paciente empieza, suda, se pone todo rojo, pero es del susto de la inyección, ¿verdad? Que muchas veces pasa también. Incluso hay, más pasan los varones, disculpen los varones presentes, pero son los que más generalmente se asustan con una inyección, incluso algunos medios que se desvanecen incluso, pero es simplemente por el susto, ¿verdad? Genial, doctora. No sé si alguien más puede, tiene alguna pregunta. Bueno, la próxima semana vamos a tocar el tema de sexualidad. Están todos invitados, ¿verdad? Y bueno, la doctora dio una brillante charla y le agradecemos infinitamente todo su esfuerzo por estar con nosotros. Ahora, si hay alguien que quiera preguntar, por favor, pregunta ahora. Mientras tanto, les quiero agradecer por haberme invitado. La verdad que quedo a las órdenes para cuando necesiten, ya sea en forma virtual o presencial. Estoy a las órdenes para cuando necesiten, ¿sí? Simplemente me escriben y ya está. Me gusta mucho porque es importante que todos podamos aprender sobre estas enfermedades. Muchas gracias, doctora, por tu participación. Parece que fue tan claro que ya. Ojalá, ojalá. Fue tan claro que ya. Que ya. Preguntas ya no. Ya no. No hay. Bueno, espero que sea así. Muchísimas gracias por tu presentación. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo, que yo sé que es muy, muy pequeño, pero a pesar de eso hiciste un espacio en tu agenda. Muchísimas gracias y será hasta pronto, porque siempre vas a ser requerida por nosotros. Hasta pronto, doctora. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos los participantes. Gracias. Gracias. Gracias a todos los participantes. Me da pena porque el tema de infecciones de transmisión sexual es un tema clave y como que la gente o como que el público no le da mucho valor y eso tenemos que tratar de que este tema esté siempre en la agenda. ¿Por qué? Porque es un tema muy importante y porque pueden dañar a nuestros niños, que son el futuro, que son el presente. Entonces es importantísimo tu aporte, doctora, y muchísimas gracias. Bueno, doctora, está bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.